El problema de la Argentina es que no tenemos un proyecto de país. No hay proyecto de país. Entonces, al no tener un proyecto de país, cada área son silos, están desconectadas. Nosotros tenemos que saber que en el mundo, hoy, en el siglo XXI, la economía es el conocimiento. Entonces, cuando tengamos ese entendimiento de que la economía del mundo, hoy es la capacidad de los habitantes de la sociedad y de los países de generar valor, vamos a poner la educación como prioridad. ¿Cuál es su mirada que afecta a la minería? ¿Puedo dar vuelta por el santo de la sombra? Yo creo que Argentina tiene un enorme potencial y por eso nos involucramos. Argentina, en una década, podría, según mi equipo, ser el doble de rica, casi con la misma población. Y tenemos que apostar a varios sectores. Uno de ellos es la minería. Me parece que se puede hacer una minería sustentable, razonable. Chile exporta siete veces más que nosotros, casi con la misma cordillera. Es una discusión que tenemos que dar los argentinos. San Juan, en esa área, tiene mucha experiencia. Pero es una discusión que viene en la campaña presidencial del año que viene. Porque tu hijo te preguntó por qué hacías política. Sí, mi hijo... Y ahora te preguntamos en los sanjuninos, ¿por qué hace política Facundo Manes? Bueno, mi hijo... Te voy a contestar lo que le contesté a mi hijo. El año pasado mi hijo viene y me dice, Facundo, papá, está enojado él, porque él quiere ser científico y médico. Y me dice, papá, vi un gráfico en una revista internacional que el trabajo más prestigioso del mundo es ser científico. Y el segundo es médico. Y el último es ser político. El menos prestigioso. ¿Por qué? Mi papá era médico y científico y pasa a ser político. Y yo, no, yo soy un médico, un científico, un docente, un escritor que se involucra con la sociedad. Porque estamos en un momento muy complicado, post-pandemia, con una pobreza que es inmoral. Y requiere no preguntarse por qué se involucra Facundo Manes, o por qué me involucro yo, sino por qué todos no nos involucramos. Tiene alguna... Te pregunto, ¿por qué la salud está tan en decadencia, salud pública? Perdón, no te escucho. ¿Por qué salud pública está tan en decadencia? Porque no entiendo, justamente lo que pasaba, lo que decía recién con la educación. Al no tener un proyecto de país, basado en el valor agregado, en el conocimiento, no entendemos que la salud no es solamente luchar contra las enfermedades, que lo es. Es también motor del desarrollo económico. Lo aprendimos con la pandemia. Sin salud no hay productividad. Al no tener un proyecto de país, no tenemos inversión en educación, en salud. ¿Cuál es el proyecto de país que queremos inspirar para que la sociedad lo defienda? Porque esto tiene que nacer desde las calles, desde las plazas, hacia el poder. No va a salir para arriba, de arriba para abajo no va a salir, porque hay mucha gente que no quiere que cambie nada. Ese país tiene que ser un país que genere valor, que genere valor agregado. Y ese país necesita desarrollo humano, necesita nutrición infantil, salud, educación, justicia, instituciones fuertes, inserción en el mundo. Bueno, cuando entendamos este proyecto de país, esto es imparable. Como entendimos en su momento que el marco de desarrollo era la democracia, hoy tenemos que entender que el marco de desarrollo argentino es el conocimiento. ¿Tiene alguna serie de medidas, cinco o seis medidas que usted diga, bueno, con esto vamos a mejorar la situación económica, entendiendo lo que acaba de mencionar también? Para eso hay que entender la raíz, la causa de la crisis económica. Yo era chico, tenía cinco años, y recuerdo que me sentaba con mi padre a ver televisión, y la gente, los economistas hablaban de inflación, de fuga de capitales, del dólar, de los diferentes tipos de dólares, de la brecha cambiaria, de lo mismo que ahora. Hace 50 años que discutimos lo mismo, o más. Esos son síntomas de una economía que no funciona bien. ¿Y cuáles son las causas de los problemas económicos argentinos? La confiabilidad, la falta de política de Estado y la falta de productividad. Así que la propuesta nuestra es generar un consenso nacional que genere política de Estado, que den confiabilidad y apostar al sector productivo. En todo lo que hace Argentina tiene que exportar más. Eso soluciona la economía argentina, no necesitamos más acceder al fondo, generar riqueza. Es un cambio de mentalidad colectivo que venimos a proponer desde las plazas de la República. Muchas gracias. ¡Me gracias a vosotros! ¡Vamos!